Bueno, desde la Municipalidad estuvimos todo el mes de marzo trabajando en diferentes acciones. Desde el primero de marzo nos propusimos hacer una agenda completa con respecto a poner a la mujer en el lugar que realmente merece, conmemorando también el Día de la Mujer con lo que significa el 8 de marzo. Y estamos cerrando la semana que viene con dos grandes actividades. Una es el miércoles 29, un reconocimiento a mujeres de la ciudad que han aportado algo valioso, que son guioneras en alguna actividad. Y el viernes 31 vamos a estar terminando con una obra de teatro que se llama Querida, a cargo de Jimena Bay, con dirección de Gabriel Sosa. En este caso vamos a estar realizando esta obra en La Mandinga, en el Centro Cultural La Mandinga, a las 20 horas. Así que también estamos invitando a toda la sociedad que quiera participar e ir a ver esta obra que también estuvo en el Festival Provincial del Teatro, que vaya el pierde perdón a este lugar.